Gracias por ver el video Amadeo Rojas Martínez Reconocido director de todos El abogado en la historia de Gama, Cundinamarca Ha dedicado mucho tiempo de su vida A la educación musical y al crecimiento del patrimonio plural del país Licenciado de la Universidad Nacional de Colombia Magíster de la Universidad de La Habana Especializado en dirección y arreglos corales en la Universidad de Emory En Atlanta, Estados Unidos Como nos solicitan una palabrita solamente Es muy grande la emoción que siento No esperaba encontrarme aquí Este grupo tan destacado de maestros Que han dedicado su vida a la educación A la divulgación del arte A la creación, en fin Como también dijo antes el maestro Manuel Antonio A crear y a recrear para toda la humanidad Muchísimas gracias doctora Armando hace 50 años, tiene recetada más de 200 composiciones musicales. Muchas gracias, realmente, emociona mucho esto que está pidiendo a alguien, el mundo número de él, es grande. Y yo quiero que se repita y siga estas fiestas culturales para que los artistas salgan del anunimato. Francamente, es grande. Muchas gracias. Aslan Caicedo Avaría. Cantante, compositor, gestor cultural, líder sindical. Nacido en Hip-Doc, Chocó. Adelantó estudios musicales con diferentes maestros particulares y en varias academias de la capital de la República. Estudió canto y vocalización por correspondencia en la Academia Novo de México. Ha tenido una activa participación en las reivindicaciones de los músicos colombianos en la Asociación de Músicos de Artistas Profesionales. Acompa, importante, coautor de la Ley 25 de 1985 y su decreto extraordinario 2166, la Ley del Artista Colombiano. Gracias, Aslan. Gracias, Aslan. Gracias a ustedes. Gracias a todos, organizadores de este evento de gran significación para todos nosotros. La verdad es que tengo que decirles lo que yo siento. Lo que siento es que el Estado colombiano está entero con el artista. Y yo pienso no desaparecer de la faz de la tierra hasta que no vea que el Estado colombiano cumpla con el artista nacional. Porque siempre hemos estado en el ostracismo desde el Estado del Congreso de la República que no ha sido capaz de legislar el favor del artista colombiano. Yo los invito a que cada uno de ustedes, de nosotros los artistas, donde estemos, en el lugar que estemos, empecemos nuestra voz de reclamación hacia el Estado colombiano porque en Colombia hay un gran talento, pero hay un descuido grande por parte del Estado. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es muy lindo este homenaje que hacen a los artistas. Yo quiero felicitar y un aplauso que hay para la Universidad. Gracias. 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 Gracias a todos los compañeros artistas. Muchas gracias. 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 San Antonio Salas, el nacional del municipio de Corozó, Sucre, de los Montes de María. Desde pequeño demostró sus inclinaciones literarias y artísticas, las cuales desarrolló de manera sistemática a partir de 1960, cuando llegó a Bogotá a estudiar a la Universidad Vibre, en la cual se tituló como abogado. Bienvenido. Agradezco especialmente a Manuel Rodríguez que siempre he insistido en que yo merezco a mis compañeros, artistas, músicos cantidades de personas que hay aquí, veteranos que me ayudaron mucho y los recuerdo a la Sociedad de Autor y Composición de Colombia y a todos sus socios a quienes he defendido, cuyo derecho he defendido y en la cual me formé como abogado especialista en Derecho de Educación Igualmente, aún recordéis muy rato una rememoración de mi amigo Pedro García y de mi amigo protectivo de nuestros fallecidos a quien agradezco mucho por estar metido en las líneas del Valle Gato también a Pablo Rocha, a Víctor Soto en fin, y a muchos de los que están aquí muchas gracias yo siempre he pensado que la mejor herencia, la más hermosa es que nosotros, los hermanos de Derecho hemos podido recibir de nuestro padre y maestro entonces, mi padre es quien hoy precisamente debería estar cumpliendo con 28 años la mejor herencia ha sido la música a él dedicamos nosotros este reconocimiento muchas gracias 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 Graciela Sánchez Cosa Muchas gracias Desde que se mebran a la edad cantaba a dúo al lado de su hermano las emisoras La Voz de Santa Marta y Radio Magdalena donde demostró talento y mucha dedicación Felicitaciones a Graciela Sánchez Cosa Hernán Hernández de la Gangue con más de 100 éxitos en el mercado nacional e internacional es conocido en el medio artístico por su gran éxito Mala grabado en su propia voz la cual abrió las puertas al estrellato nacional e internacional entre sus éxitos tropicales se recuerda la industria solo con tu amor el tren de la Dios y corazón dispuesto Muchas gracias y esto es verdad muy gratificante para todos nosotros los artistas que estamos esta noche aquí y con esto pensamos todos yo sé que no nos tienen olvidado alguien se acuerda de nosotros y entonces esto tenemos que llevar en nuestro corazón la Universidad Santo Tomás y el señor Maldés se acuerda de nosotros nos vamos a olvidar porque aquí estamos muchas gracias Aplausos